¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? Negro. ¿Por dónde respiran los peces? Por el estómago. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de azúcar o un kilo de arroz? Un kilo de azúcar. ¿Qué tanto se les olvidó la escuela? Y hoy me encuentro desde la Técnica 1 Álvaro Obregón en Ciudad Victoria, donde tenemos ese tema para los estudiantes. ¡Comenzamos! Héctor. Oye, Héctor. Oye, a ver, una pregunta de Cultura General para ver cómo volviste de... Ahora está a vacaciones, ahí te va. ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? Negro. ¡Blanco! ¡Ah, blanco! ¿Del chaleco blanco de Napoleón por blanco? ¡Chaleco, güey! ¡Chaleco! ¡Ah, no tiene! Oye, ¿cuántos pares de ojos tienen los seres humanos? Dos. ¡Uno! ¡Una, una, una, una! ¿Amigos, si me encuentro con mi amigo? Luis Emilio. ¡Espérame, veníme! ¡Ale, Juanchi, no se demore! ¡Espérame! ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? Oye, oye, despacio, cerebrito. ¿Tro más fácil entonces? A ver, a ver cómo te va. ¿Qué personaje histórico sale en los billetes de 20 pesos? Benito Juárez. ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! Isaac Casael. Isaac, ¿por dónde respiran los peces? Respiran... Respiran por... Por el estómago. Animales que se comportan de manera extraña. Jesús Alejandro. Jesús, ¿de qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? Blanco. ¿De qué color son? Blanco. A ver, ahí va otra vez. ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? No tiene. Pues sí, güey. Diego. Diego, oye, Diego, ¿a qué país pertenece el Estado de México? ¿El Estado de México? Sí. Sí, a México, los Estados Unidos. Muy bien. Oye, ¿qué personaje histórico sale en los billetes de 20 pesos? Sale el Ejército Trigarante actualmente y en la otra salía Benito Juárez. ¿Qué idioma hablan en Cuba? Español. ¡Dájale nombre! ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, ¿por dónde respiran los peces? Blanquias. Roberta. Roberta, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de azúcar o un kilo de arroz? ¡Uy, un kilo de azúcar! ¿Segura? No, de azúcar. ¿O el arroz? De azúcar. ¿Un kilo de azúcar o un kilo de arroz? Un kilo de azúcar. Las dos. ¿Qué personaje histórico sale en los billetes de 20 pesos? Benito Juárez. Ay, eso sí te la sabe, ¿verdad? ¿Qué idioma hablan en Cuba? ¿Cubeño? ¿Cuántos pares de ojos tienen los humanos? Dos. ¿Cuántos pares de ojos tienen los humanos? Uno. Última, última, última. ¿Cómo se dice pollito en inglés? Chicken. Soy internacional. Fernando. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? ¿40? Ya casi. Uno por tiene más. ¿30? Es nueve. Menos, yo creo que como cinco. Oye, ¿cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Tamara Chiprut. ¿Por dónde respiran los peces? Por las brancas. No sé, chismosa, espérese. Oye, ¿qué personaje histórico salen los billetes de 20 pesos? Benito Juárez. Oye, está bien, está bien. Con la raíz cuadrada de 81. Bueno, a ver, ¿sóprende esa es la de hoy? ¿Se ve? Ah, sí, sí, no, sí, no, sí, no. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy Alex Puente y nosotros somos periódico... ¡Cinco!